. Emily Ratajkowski acusada de plagiar la colección de bañadores de Lisa Marie Fernández . Anonadadas nos hemos quedado al ver esta noticia. . Emily Ratajkowski ha sido acusada de plagiar la colección de bañadores y bikinis de la diseñadora Lisa Marie Fernández . Tan solo unas semanas lleva en el mercado Inamorata, la firma de trajes de baño de Emily, y ya se enfrenta a un problema legal. . La noticia ha afiliado a Emily por sorpresa cuando la diseñadora Lisa Marie Fernández se dio cuenta de la copia de los bañadores y bikinis que había hecho la modelo. . Con todo el revuelo formado, Emily ha declarado que simplemente ella se ha inspirado en sus diseños pero no son copias exactas. . Los diseños que han sido denunciados son dos concretamente, el bikini bandea o el bañador palabra de honor con tres nudos que deja parte del abdomen visible. . . De momento tendremos que esperar para ver el desenlace judicial. .